Sean todos bienvenidos a nuestra celebración dominical. Con esta santa eucaristía celebramos el vigésimo tercer domingo del tiempo ordinario. Dispongamos nuestro ser completo para recibir con fe el mensaje de salvación que Dios tiene para nosotros en este día y pidámosle, nos enseña a reconocer su presencia en los más necesitados. Nos ponemos de pie para recibir con el canto de entrada a nuestro celebrante. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa y es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Él sana, Él salva, poderoso es nuestro Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Mis hermanos y hermanas, bienvenidos en este domingo 23 del tiempo ordinario a escuchar la palabra y a aprender a conocer y entrar en el corazón de la palabra para que nos hable y nos indique nuestro camino. Vamos entonces para celebrar con dignidad a corregir nuestro interior reconociendo ante los hermanos y ante Dios sobre todo que somos pecadores. Cerremos nuestros ojos y reconozcamos pecadores delante de los demás. Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pásalos por el amado Señor te alabamos Señor te bendecimos todos te adoramos gracias por tu inmensa gloria tú eres el cordero que quitas el pecado ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración tú solo eres santo tú solo el altísimo con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pásalos por el amado oremos Señor tú que te has dignado redimirnos y has querido hacernos hijos tuyos míranos siempre con amor de Padre y haz que cuantos creemos en Cristo tu Hijo alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos por los siglos de los siglos Amén nos sentamos para escuchar la palabra La primera lectura de hoy está tomada del profeta Isaías quien nos hace una exhortación que nos invita a tener confianza a ser fuerte y no temer Escuchemos con atención Lectura del libro de Isaías Decid a los cobardes de corazón Sed fuertes no temáis Mirad a vuestro Dios que trae el desquite Viene en persona Rezarcirá y os salvará Se despegarán los ojos del ciego Los oídos del sordo se abrirán Saltará como un siervo el cojo La lengua del mundo cantará Porque han brotado aguas en el desierto Torrentes en la estepa El páramo será un estanque Los reseco un manantial Palabra de Dios Le damos Señor Alaba alma mía al Señor Alaba alma mía al Señor Que mantiene su fidelidad perpetuamente Que hace justicia a los oprimidos Que da pan a los hambrientos El Señor liberta a los cautivos Alaba alma mía al Señor El Señor abre los ojos al ciego El Señor endereza a los que ya se doblan El Señor ama a los justos El Señor guarda a los peregrinos Alaba alma mía al Señor Sustenta al huérfano y a la viuda Y trastorna el camino de los malvados El Señor reina eternamente Tu Dios, Sion, de edad en edad Alaba alma mía al Señor Esta lectura tomada de la carta del apóstol Santiago Nos recuerda que no debemos usar malos criterios Y menospreciar a los pobres por favorecer a los más influyentes Escuchemos Lectura de la carta del apóstol Santiago Hermanos míos No juntéis la fe en nuestro Señor Jesucristo glorioso Con el favoritismo Por ejemplo Llegan dos hombres a la reunión litúrgica Uno va bien vestido Y hasta con anillo en los dedos El otro es un pobre andrajoso Véis al bien vestido y le decís Por favor Siéntate aquí en el puesto reservado Al pobre en cambio Estate ahí de pie O siéntate en el suelo Si hacéis eso No sois inconsecuentes Y juzgáis con criterios malos Queridos hermanos Escuchad Acaso no ha elegido Dios a los pobres del mundo Para ser los ricos en la fe Y herederos del reino Que prometió a los que lo aman Palabra de Dios Palabra de Dios Jesús proclamaba el evangelio del reino Cuando las dolencias del pueblo El evangelista San Marcos Nos presenta el relato de la curación del sordomudo Jesús cumplía las profecías mesiánicas A la vez que abría los oídos Los ojos y los corazones de sus discípulos Por medio de estas obras de Dios Nos ponemos de pie Para escuchar la proclamación del santo evangelio Jesús es, Jesús es, Señor Jesús es, Jesús es, Señor Jesús es, Jesús es, Señor Aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Y con su Espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo dejó Jesús el territorio de Tiro y pasó por Sidón, camino del lago de Galilea Atravesando la Decapolis Y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar y le piden que le imponga las manos Él apartándolo de la gente a un lado le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua Y mirando al cielo suspiró y le dijo Efetá, esto es ábrete Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad Él les mandó que no lo dijeran a nadie Pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos Y en el colmo del asombro decían Todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Siéntense mis hermanos Las lecturas de hoy son muy interesantes en este domingo El Señor nos presenta en la primera lectura la necesidad de ser fuertes en la fe Nuestros impedimentos no pueden apalastrarnos Nuestros impedimentos, nuestras dificultades no pueden dejarnos echados en el suelo Tenemos que levantarnos El mismo profeta dice, sean fuertes Sean fuertes y la lengua del mudo se soltará y los oídos del sordo se destaparán Y el Señor es el que va a hacer la obra Y no se dejen desanimar por nada Pero a veces somos nosotros mismos los que desanimamos a los demás Es importante entender que a veces somos nosotros los que nos auto excluimos nosotros mismos O excluimos a los otros Es muy cómica la situación de la segunda lectura No mezclen la religión con el favoritismo Y no la religión, cualquier cosa Nosotros en República Dominicana somos bastante clasistas Clasificamos mucho a la gente Por cómo está vestida, cómo está montado, en el carro que está montado y todo Nunca me olvidaré yo, que me pasó una vez Que entré a un residencial, donde tienen la barra Y claro, yo entré con un carro de tarta al lado Con el que yo llevaba en ese momento, estaba bien desbaratado Y claro, cierren la puerta, tengo que abrir la ventana Tengo que explicar diez mil veces para donde que voy Y ahí toma nota, todo Está bien, váyase Al día siguiente tuve que ir, pero me prestó un amigo un carro Me prestó un jipetón de esos grandes Que tuve que ir con una, con un expedition Se llama así Y entonces con ese carro Yo cuando llegué, era el mismo residencial Y yo ya abrí la ventana Porque yo creí que iba a tener que explicar lo mismo otra vez Ya tenía la ventana abierta, ahorita va a explicar Y cuando me ve el señor que ya abrió la ventana Me dice, hermano siga, siga Con un carro así, usted pasa Esos son favoritismos Si tiene dinero, es decente, puede pasar Seguro Seguro de eso No, si está bien vestido, entonces sí Y en la iglesia podemos caer en hacer eso también De hecho, si lo dice Santiago es porque pasaba en la iglesia en Santiago Le decía, ah bueno, si llega uno con un anillo Y llega bien vestido, llega con ropa Ustedes lo sientan allá delante Y al otro que está medio andrajoso Que está sentado ahí, sáquese Váyase sentado en un rincón por allá Debe sentar al señor importante Y darle la importancia al que creemos que lo tiene Y no dársela a quien lo tiene Para Jesús, ¿quiénes son los importantes? Esa es la gran pregunta Resulta Que mientras nosotros vemos que nuestros pobres ojos Y nuestro pobre corazón Hace favoritismo O tiende a hacer favoritismo Con el que está bien vestido Con el que tiene un buen carro Con el que tiene muchas joyas Mucho dinero Y el que tiene una buena posición El que no puede dar trabajo El que no puede dar una botella Así hacemos, ¿no? No, porque hay que estar bien Porque me puede dar una botella Me puede conseguir un trabajo Para mi hija, puede hacer lo que sea Y hay que estar en buena con esa gente Y Jesús quiere estar Con el corazón puesto en el pobre Con el corazón puesto En el que la gente ha despreciado Estoy seguro Que en ese mismo ejemplo Que puso Santiago Y le dijo que le dijeron a uno Vete a sentar en un rincón Y deja que este se siente aquí Yo no tengo la menor duda De que Jesús se fue a sentar allí Al lado de ese otro Porque así es Jesús Si tú creías que tú no eras importante Porque cuando quiere entrar a un sitio Te cierran la puerta Te preguntan quién es Cuánto dinero tiene Deme su cuenta bancaria Dígame sus, ¿cómo se dice? Sus referencias bancarias Y toda esa cosa Deme todo eso Entonces, el que crea que no es importante Porque no tiene nada de eso Créanme que no teniendo nada de eso Ahí es que es importante Porque para Jesús son importantes Precisamente más importantes Esos Todos son importantes Pero Jesús tiene un favor Tiene un amor Un amor preferencial por el pobre Y le invita a la iglesia A tenerlo igual Por aquel que más necesita No solamente materialmente El que más necesita El más necesitado Ese es lo importante Para Jesús El que necesita conversión Ese es lo importante Para Jesús No es que a Jesús le gusta Que todos sean pecadores A Jesús no le agrada esto Pero dice Jesús Que hay más alegría en el cielo Por un pecador que se arrepiente Que por 99 Justos que no necesitan conversión Quiere decir que la conversión Es lo que genera la alegría Jesús no quiere a nadie lejos Jesús no quiere a nadie excluido Para Jesús todos somos importantes Y quizás allí me está escuchando Alguien que está en la cárcel Y cree que como está echado en la cárcel Y que está trancado allí Y a lo mejor a veces Ni siquiera ha hecho las cosas Que le dijeron Que dijeron Que hicieron Pero está ahí trancado Considera que no vale Y la palabra de Jesús llega allá Y le dice Tú eres importante para mí Quizás hay alguien que está enfermo Que está acostado Y se pregunta ¿Y por qué? O alguien que fue atropellado O que fue asaltado Y dice ¿Por qué me tuvo que pasar a mí? Me pasó porque yo iba a pie Porque si tú hubiera Si tú hubiera estado protegido A mí no me hubiera pasado esto Pero Jesús Le viene a decir En el lecho a ese enfermo Tú eres importante para mí Tan importante Que quiero llegar a tu corazón A tu vida Y quiero que me abra las puertas Jesús ha venido Para los justos No Para los pecadores sobre todo Él no vino para los sanos No Para los enfermos Él vino para los enfermos Él vino para Mientras peor estamos Más Esa es la urgencia Que Jesús tiene Para llegar a nuestro corazón Y a nuestra vida Por eso Por eso Nuestro criterio mundano Desprecia Al que Aquel a que Jesús acoge Nuestro criterio mundano Desprecia y disminuye Aquel a quien Jesús Exalta Enaltece A los humildes Y despide A los ricos vacíos Se dice el cántico El cántico de María El cántico del capítulo 1 De Lucas Cuando canta A que fue que vino El Mesías Evoca la realidad De que Jesús vino Para los humildes Eso fue lo que estuvieron Los profetas diciendo Durante siglos y siglos Vino para los humildes Vino para los ancianos Aunque el mundo Los descarte Porque considera Que ya son un estorbo Cuando son una de las Grandes riquezas Dicho por Papa Francisco Una de las grandes riquezas Y de hecho Según como tratemos A nuestros ancianos Es que nuestra sociedad Tiene dignidad o no Y así también Con los muertos Y así también Con nuestros heridos Y con nuestros enfermos Con todo esto Jesús Ha venido A curar Toda condición De dolencia En el ser humano Y en el Evangelio Se nos presenta Un pasaje muy hermoso Él se encuentra allí Con un sordomudo Imagínense lo que puede hacer Un sordomudo Porque ahora por lo menos Hay escuela de sordomudo Y ahora hay escuela Para poder enseñar El sordomudo Y uno con un sordomudo Todavía hoy día Más o menos Uno se entiende muy bien Pero sordomudo En aquella época Eso es Déjenlo solo Porque era una persona Completamente aislada Completamente abandonada Eso es un sordomudo Esto no es un mudo No Es sordo Y no es sordo Es mudo Todo Significa que En la época de Jesús Significa una persona Verdaderamente necesitada Porque no hay nada que hacer No hay escuela de sordos No hay nada para hacer Hoy hasta los ciegos Tienen su lenguaje Tienen sus Tienen sus mecanismos Consiguen trabajo Y la sociedad actual Todavía a pesar de que La nuestra Desprecia bastante A los discapacitados Todavía por lo menos Tienen oportunidades Pero en aquella época Eso no era gente Casi como quien dice Y Jesús se acercó Y le tocó las orejas Y la boca Y dijo la palabra Efetá Efetá es una palabra aramea Del verbo afat Ábre Ábranse En un plural ¿A quién le dijo ábranse? A las orejas Y a la boca Ábranse Y las tocó Y con ellos El sordomudo Habló Y oyó Pudo hablar Y pudo oír Ahora la pregunta es ¿Quiénes son los sordos Los sordos hoy día Y los mudos? Porque hay muchos ¿Eh? Y no necesariamente Con la boca y con los oídos Porque nuestra sociedad Es una sociedad sorda Que no escucha Al que necesita Que no escucha Las demandas De las personas Y sobre todo Que no tiene una palabra De aliento para ellas Sordo y muda Una sociedad Que no tiene Ninguna palabra De esperanza Ninguna palabra Que pueda realmente Dar esperanza Al necesitado Salvo a uno O a dos Pero no A la sociedad Y también Podemos hablar De la sordomudez Nuestra personal También También somos Sordomudos Nosotros Créamelo Ahí está la palabra De Dios Y la palabra De Dios Incesantemente Le habla al hombre Yo escribí Subí en las redes Algo que me gustó Mucho Que decía La Biblia está prohibida En las escuelas Pero está permitida En las cárceles Quizás Si permitiéramos Leer más la Biblia En las escuelas Menos gente Llegaría a la cárcel Haríamos que las personas Fueran menos sordas Si ayudásemos mejor A escuchar A ayudar a los demás A escuchar La palabra De Dios A advertirles Del peligro Del camino fácil ¿Cuánta gente Se va por el camino fácil Y por el camino Del pecado Porque no están Advertidos Por la palabra De Dios Que les habla Porque están sordos Y necesitan Sordas también Puede haber comunidades Sordas Y tenemos nosotros Mejor no oír eso Muda Si somos muchos Los que estamos mudos Los que no decimos No tenemos una palabra Que decir Una sociedad Que necesita Hombres y mujeres Capaces De opinar Y dar una palabra De esperanza De denunciar Y anunciar De denunciar Las cosas Que no están bien Ah no Porque me dan palo Si, si claro Los sordos dan palo Cuando los mudos hablan Entonces hay un problema aquí Si, así es Porque el sordo No está sordo de oído Ni el mudo No está mudo de boca Entonces ahí está el lío Entonces que pasa Que tenemos necesidad De poder tener La valentía De hablar De decir De que se escuche Nuestra voz Hay mucha gente Que ha dicho ¿Para qué voy a seguir hablando? Si no me van a hacer caso Hay mucha gente Que cree que ya No vale la pena Seguir hablando No vale la pena Seguir gritando Exigiendo derechos Ya porque hay gente Que exige derechos Diferentes Que son otros derechos Que ahora Son más importantes Que son otros derechos Es importante entender Que hay una sociedad Que le ha cerrado Los derechos a uno Para escuchárselos a otro Ah no Los derechos ahora De De que se yo Los que son Discriminados Porque Por su condición sexual Por su orientación Y ahora Los que son Discriminados Por etc Etc Porque me miran mal Y cualquier cosa de esta ¿Y dónde están? Los que pasan hambre Los que tienen sed Y los que tienen Verdadera necesidad De ser escuchados No, no Son más importantes Estos Porque estos Traen dólares Vienen con las necesidades Extranjeras Vienen con las necesidades Sofisticadas Y esas sí hay que oírlas Siéntate aquí Ven Y al otro Que tiene las mismas Necesidades siempre Vete a un rincón Y quédate por allá Siempre relegadas Las verdaderas necesidades Ahí hay una sociedad Sorda Y necesitamos que Las bocas Hablen Que Jesús Toque nuestra boca Para que nuestra lengua Pueda proclamar La palabra de Dios Para que pueda dar esperanza Y para que pueda animar También a nivel individual ¿Cuántas veces Yo no he sido Palabra de aliento Para el otro? ¿Cuántas veces Yo veo al otro Sufrir Y yo me quedo Ah, bueno Problema de él Pobrecito Cuando mi palabra Puede ser una palabra De aliento Y no solamente La palabra Mi acción Yo digo la palabra En cuanto a que Mi acción Sea verdaderamente Un encaminado El hermano Que está solo Desamparado En la familia Es igual ¿Cuántas familias? Yo conozco muchas familias Que ya no hablan No hablan nada No conocen ustedes Familia muda Que uno se preguntará Y ellos hablan Porque entre ellos No se hablan Cuando llega una visita Ahí hablan todo el mundo Pero cuando se van Silencio otra vez Vuelve la mudez Otra vez A la familia ¿Qué pasará aquí? Que la mudez Y la sordera No están en la boca Y en el oído Sino que están en el corazón Y necesitamos que Jesús Venga a tocar nuestro corazón Si Jesús toca nuestro corazón Nuestros oídos Verdaderamente oirán Y si Jesús toca nuestro corazón Nuestra boca Verdaderamente hablará En las comunidades En las familias Necesitamos Lenguas que se suelten Para hablar palabras Edificantes Porque hay veces señores Que tenemos que llevar La lengua Al salón de belleza Porque hay cada lengua Que casi mejor Que no hable Nuestra lengua Delata lo que nosotros somos Santiago mismo decía Dichoso el hombre Es perfecto Que no peca con la lengua Ese hombre es perfecto Porque nuestra lengua A veces En lugar de ser Una palabra de aliento Es una palabra Que destruye Un látigo Que golpea ¿Cuántas veces Con una palabra Hemos hecho más daño Que con una mano Con un puño Con una chancleta? ¿Cuántas veces? Y por eso No solamente Que se nos suelte la lengua Sino que se nos domine La lengua bien Porque si no Muchos maridos dirán Señor Que se vuelva sorda O emuda Y muchas mujeres dirán Que se vuelva mudo otra vez Porque casi es mejor mudo Si no sabe decir algo bueno Y por eso Tenemos que examinar Nuestra vida Nuestro caminar Tenemos que examinar Nuestras palabras De la abundancia Del corazón Habla la boca Y cuando una persona No sabe hablar más Que palabras duras Palabras hirientes Uno dice Pobrecito es mudo Y lo que está murmurando Veneno Pero es mudo Porque la persona Deja de ser muda Solamente cuando habla Cosas que valen Cuando habla Cosas que edifican Y por eso En las comunidades En las familias A veces en la cárcel Mijo Ya hay Hay sectores Se hieren a veces Aunque son compañeros De los mismos destinos Que están O en un hospital O en sitios diversos Necesitamos una palabra Y necesitamos que los que estén Al lado de nosotros Nos ayuden ¿Cómo cambiaría el mundo Si cambiasen las palabras ¿Cómo cambiaría el mundo? Porque si cambiasen las palabras Quiere decir que habrían Cambiado los corazones Y si han cambiado los corazones Hemos encontrado La fuerza Que es capaz De llevar al mundo Hacia la santidad Y la perfección Y ahora otra palabra importante Desearía Que se volvieran Muchas lenguas mudas Y son las lenguas mentirosas Las que venden la mentira Las que engañan Las que tergiversan la verdad Porque hay muchas lenguas Que en lo secreto En los medios En la publicidad En la propaganda Y sobre todo En los sectores de poder Económico Político Social Han vendido Un montón de mentiras Y esa lengua Sería bueno Que mejor quedara muda Hasta que no supiera hablar Porque una lengua Que no diga la verdad Es una lengua Que estorba Porque una lengua Que no dice la verdad Indica un corazón Que no lleva la verdad dentro Y por eso Conociendo la verdad Verdaderamente podremos encontrar Una sociedad libre Una sociedad distinta Por eso examinemos nuestro hablar Y damos al Señor Que nos mude Que nos quite la mudez Que nos destape la boca Pero Perdón Señor Antes Destapa mi corazón Para que cuando salgan palabras No sean palabras venenosas Sino palabras de bien No sea que cuando uno mude Cuando uno se sana un mudo Como le pasa a un grifo Usted no ha visto la llave Cuando usted abre Que hace tiempo que no se abre Que lo primero que sale es negra Marrón Así en agua Así que no sean las primeras palabras Cuando Cristo me cura Una palabra dura Una palabra ofensiva Sino que salga de allí El agua limpia Que ha venido a traer Cristo Al corazón de cada uno de los creyentes El Señor Es el que ha venido Y necesita tocar a la sociedad Necesita tocar Bueno Oigan bien lo que voy a decir Necesita tocar Los oídos de los más poderosos Y tocar la lengua De los más débiles Necesitamos la lengua De los poderosos Muda Y necesitamos La lengua De los sencillos Y pobres Fuerte que hable Así La sociedad cambiará Y necesitamos también Que sean escuchados Esto es necesario En un tema como hoy De sordos mudos Hemos llegado a la conclusión Que definitivamente No solamente la boca O los oídos Sino que es otra cosa más Es cambiar Es cambiar el concepto Cambiar Y que Cristo venga a tocar El todo mío Mi todo mi ser Y que sea capaz de cambiar Y que seamos verdaderamente Personas que edifiquemos Y hablemos Y proclamemos La palabra Finalizo con esto Muchos católicos Se avergüenzan De predicar la palabra Están callados Y aquí No hay problema De la lengua Porque saben hablar Conocen la Biblia Pero tienen miedo Tienen miedo De hablar Tienen miedo De proclamar la palabra Tienen miedo Y tienen una persona Al lado Que está necesitando Y no saben que decirle Dice Le voy a llamar al cura Que llame al cura Hable y proclame La palabra Y anuncie El cura si le puede hablar Pero usted también Dele usted de comer también Del alimento De la palabra Ojalá miren Que no sean solamente Los curas Los que proclaman la palabra Porque algunos cuidados Si no la proclaman también Pero si el mundo entero Si los creyentes Del mundo Proclaman la palabra Se van a remover La mentira Se va a remover Se va a remover Los corazones Que están duros Se va a remover Todo Por tanto Cristo Ven a tocar A este mundo Tócalo en el corazón Tócalo en los oídos Y tócalo en la boca Y escucharemos La palabra de Dios Y la proclamaremos Al mundo Y celebraremos La fe Que Cristo Nos ha dado Al venir al mundo A bendecirnos Amén Nos ponemos de pie Y vamos ahora A proclamar nuestra fe Con la lengua Y con el corazón Vamos ahora A proclamar Cuanto nosotros Creemos diciendo Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Porque en todo fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Vamos del cielo Y por nombre Del Espíritu Santo Se encarnó De María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos De Poncio Pilato Padeció Y fue sepultado Y resucitó Al tercer día Según las escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha Del Padre Y de nuevo Vendrá con gloria Para juzgar a vivos Y muertos Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y dador De vida Que procede Del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y el Hijo Recibe una misma Adoración y gloria Y que abrió Y que abrió Los brazos Y que abrió Los brazos Creo en la Iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confieso Que hay un solo Bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos En la vida En la vida Del mundo Futuro Amén Reunidos hermanos Para recordar Los beneficios De nuestro Dios Vamos a pedir Que inspire Nuestras plegarias Para que merezcan Ser atendidas Por la Iglesia Universal Para que sea Un pueblo santo Roguemos al Señor Por nuestro Santo Padre El Papa Francisco Por todos los Obispos Que predican La palabra De Dios Para que el Señor Les conceda Larga vida Y santidad Roguemos al Señor Por los que Viven cristianamente En la virginidad Y en el matrimonio Por los padres Y madres De familia Y por sus hijos Roguemos al Señor Te rogamos Por Dios Por todos los Probados O abatidos Por el retorno De los extraviados Y la libertad De los oprimidos Por el eterno Descanso De nuestros difuntos Roguemos al Señor Te rogamos Por Dios Por nosotros Para que nuestra Oración Sea escuchada Ante el trono De Dios Recibamos La abundancia De su misericordia Y seamos Dignos Del reino Eterno Roguemos Al Señor Te rogamos Por Dios Pidamos por todos Los aquí presentes Y por los televidentes Que están participando Espiritualmente De esta Eucaristía Para que el Señor Visite sus casas Y sane todos Nuestros corazones Nuestras bocas Y nuestros oídos Para escuchar Para escuchar la palabra Y proclamarla Con alegría Roguemos al Señor Te rogamos Que te sean gratos Señor Las peticiones De tu iglesia Suplicante Para que tu misericordia Nos conceda Lo que no podemos esperar Por nuestros méritos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Pueden sentarse Pongo en tus manos Las penas Y el dolor Todo el esfuerzo El trabajo Y el temor Y pongo en tu mesa Mi pobre corazón Y vengo a decirte Lo que siento En mi interior Y con el pan Yo me ofrezco a ti Para que en tus manos Hagas lo que quieras de mí Y con el vino Fruto de tu amor Me pongo en tus manos Señor 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 Y unirnos Y unirnos fielmente A ti Por la participación En esta Eucaristía Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor El Señor El Señor esté con ustedes Y con su Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos y levantado Hacia el Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo Darte gracias Y de ver nuestro Lavarte Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno En todos los momentos Y circunstancias De la vida En la salud Y en la enfermedad En el sufrimiento Y en el gozo Por tu siervo Jesús Nuestro Redentor Porque Él En su vida terrena Pasó haciendo el bien Y curando a los oprimidos Por el mal También hoy Como buen samaritano Se acerca a todo hombre Que sufre en su cuerpo Pogó en su espíritu Y cura sus heridas Con el aceite del consuelo Y el vino de la esperanza Por este don de tu gracia Incluso cuando nos vemos Sumergidos en la noche del dolor Vislumbramos la luz pascual En tu hijo muerto Y resucitado Por eso Unidos a los ángeles Y a los santos Cantamos a una voz El himno de tu gloria Diciendo Santo, Santo, Santo Es el Señor Dios del universo Llenos está en el cielo Y la tierra de su gloria Santo, Santo, Santo Es el Señor Dios del universo Llenos está en el cielo Y la tierra de tu gloria Hosanna en el cielo Bendito es el que viene En nombre del Señor Hosanna en el cielo Santo eres en verdad Padre Y con razón Te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santificas todo Y congregas A tu pueblo Sin cesar Para que ofrezca En tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde sale El sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos separado Para ti De manera que sean Cuerpo y sangre De Jesucristo Hijo tuyo Señor nuestro Que nos mandó Celebrar estos misterios Porque el mismo La noche en que iba a ser Entregado Tomó pan Dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomáte y coméd Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Señor De él mismo modo Acababa la cena Tomó el cáliz Dando gracias Te bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomáte y bebé Todos de él Porque este es El cáliz de mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por todos los hombres Para el perdón De los pecados Hacete esto En conmemoración Mía Señor Mía 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 Ambrero de Dios, al nombre sobre todo, nombre de Dios. Mis hermanos, hermanas, Jesús, medicina del corazón, de los oídos y la boca, está aquí presente en su cuerpo y su sangre. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y programamos tu resurrección. Ven, Señor, Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya emolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos, con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestros obispos Nicolás de Jesús, a los obispos presbíteros y diáconos, y todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia, que has reunido en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad. Recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Y les da la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, juntos nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que has dicho a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, conceda a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, mis hermanos y hermanas, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y como hijos de Dios, intercambien un signo de comunión fraterna. En un caluroso abrazo Dios te bendiga y en un caluroso abrazo Dios te bendiga. dame tu mano hermano, manos amigas, dame tu mano hermano, manos amigas. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Mis hermanos y hermanas, aquí está Cristo Jesús, que es el camino, verdad y vida. Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y que son nosotros los invitados a participar de esta mesa. Señor, no se diga en la iglesia de San Juan, que no lo dará, que no lo dará, que no lo dará, que no lo dará. Cuál es la promesa. Cuál es la promesa. Cuerpo de Cristo Entre nosotros Él vive hoy Y su Espíritu a todos da Jesús razón de nuestra vida Es el Señor, nos reúne un pueblo de amor Cambia nuestras vidas con tu fuerza Guárdanos por siempre en tu presencia Tú eres verdad, tú eres la paz Jesús está entre nosotros Él vive hoy y su Espíritu a todos da Jesús razón de nuestra vida Es el Señor, nos reúne un pueblo de amor Rompe las cadenas que nos atan Llénanos de gracia en tu palabra Gracias Señor Gracias Salvador Señor te damos gracias Porque tu palabra ha sido proclamada hoy Pero necesitamos oídos abiertos Sanados por tus dedos que nos tocan Y que tocan el corazón Para que esa palabra Entre Porque la fe entra por la proclamación Por el oído Por la proclamación de la palabra Ayúdanos Señor a escuchar Y a sembrar en el interior nuestro Esa palabra Como semilla que produce fruto Y Señor Ahora ayúdanos a que Una vez sembrada la palabra Salga de nuestro interior Verdaderamente bendición En nuestras palabras Y que nuestras obras Y que lo que expresamos Señor Pueda verdaderamente edificar al mundo Gracias Señor por tu amor Puedes contar con nosotros Toca nuestros oídos Y toca nuestra lengua Para que escuchemos tu palabra Y la proclamemos al mundo Con alegría Y el mundo crea Gracias Señor Bendito seas por siempre Jesús está Entre nosotros Él vive hoy Y su espíritu a todos da Jesús razón De nuestra vida Es el Señor Nos reúne un pueblo de amor Oremos Con tu palabra Señor Y con tu pan del cielo Alimentas y vivificas A tus fieles Concédenos que estos dones De tu Hijo Nos aprovechen de tal modo Que merezcamos participar Siempre de su vida divina Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Gracias por la presencia De todos aquí Gracias por los televidentes Que participan espiritualmente De este banquete de fe Que nos aproveche a todos Y nos ayude A escuchar siempre Las palabras edificantes Y sobre todo Repetirlas Ante los demás El Señor esté con ustedes Que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Nuestra celebración ha terminado Podemos ir en paz Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando Él pasa Todo se transforma Se va la tristeza Llega la alegría Y cuando Él pasa Todo se transforma Llega la alegría Para ti Y para mí Jesús está pasando Por aquí Jesús está pasando Por aquí Y cuando Él Fala Guれた Que Quinta